¿Por qué no he de llorar? Si solo así descanso No hay penas que sin llanto Se puedan consolar ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería Que fue mi noche y día Se acaba de marchar Y no voy a tomar Porque no soy un cobarde Que quiera con las copas Las penas olvidar ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería Que fue mi noche y día Se acaba de marchar ¿Por qué? ¿Por qué no he de llorar? 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 Gracias por ver el video